La masticación sonora de Freud Este se fundamenta sobre las bases psicológicas y fisiológicas Utiliza los ejercicios consistentes para pronunciar tantas sílabas como sea posible sin interrupción en una sola respiración La respiración es el elemento indispensable para un adecuado manejo de voz Nos relaja, nos da volumen, nos llena de oxígeno, nos despeja nuestro cuerpo y cerebro Bueno, hoy vamos a trabajar la masticación sonora de Freud A continuación tenemos aquí a Christian que nos va a ayudar para realizar estos ejercicios A ver Christian, como primer ejercicio vamos a tratar de respirar, ya Vamos a hacer unos movimientos, ya Vamos a hacer la gimnasia respiratoria, ya Vamos a respirar y vamos a soltar el aire, ya Vamos Vamos, y abrimos los bracitos, ya Vamos, a ver, parémonos un ratito para hacer el ejercicio, ya Vamos Si soltamos el aire, inhalamos Exhalamos, va Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca, ya vamos Muy bien, ahora sí nos vamos a sentar Muy bien, Christian Vamos a hacer movimientos lingüales en las cuatro direcciones, ya Vamos a hacer así, mira Vamos a hacer así Arriba, lado, lado, abajo, vamos A ver, haz tú Vamos, arriba, abajo Abajo, muy bien Vamos, arriba, al lado, lado, abajo Arriba, lado, lado, abajo Muy bien, Christian Ahora vamos a hacer soplos con jadeo, ya Para eso tenemos aquí, para que tú hagas, ya Vamos, vamos a hacer así, ya Ya, a ver, vamos a hacer Tres besitas, ya, vamos Una, dos Una más Eso, muy bien, Christian Ya, ahora sí vamos a realizar otros ejercicios, ya Bueno, vamos a hacer el siguiente Venga, siéntate Ahora sí vamos a hacer el siguiente Vamos a hacer como si estuviéramos, estuvieramos masticando una manzana, ya Vamos a hacer así Vamos, me ves a mí cómo vamos a hacer, ya Así Eso, abrimos la boca y hacemos, vamos a los lados, ya Eso, muy bien También vamos a hacer este ejercicio, ya A ver, vamos a hacer así Mírame cómo vamos a hacer, ya Vamos a hacer esto Vamos Muy bien, Christian Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, ya Vamos a hacer así como si estuviéramos Pero esto tiene tres manitas, ya Vamos a hacer como si estuviéramos masticando Pero vamos a decir los días de la semana, ya Vamos a hacer así, vamos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Muy bien, Christian Ahora vamos a intentarlo con la pera que tenemos aquí, ya Con eso vamos a intentar Vamos a mascar y vamos a hacer los movimientos con la boca, ya A ver, más Eso A ver, déjame también para indicarte, ya Cómo vamos a hacer Vamos Vamos Vas que más es así como si estuviéramos moscando rápido, ya Moviendo Moviendo, moviendo, ya Vamos Eso, vamos Eso, arriba, abajo, así Muy bien, Christian Ahora vamos a mascar otro trocito Y vamos a decir los días de la semana Así como hicimos desde el rato, ya Pero ahora sí con la pera A ver, vamos Vamos Mier Marte Mierca Jueves Viernes Sábado Domingo Muy bien, Christian Bueno, a continuación vamos a hacer ejercicios de respiración para terminar, ya A ver, vamos a ponerlo aquí Muy bien Y vamos a hacer esto, ya Vamos a poner los manitos en la barriga Ya Y vamos a respirar por la nariz y exhalar por la boca, ya Vamos Sintamos Sintamos como se nos hace de hinchar la barriga Ya vamos A ver, exhala Eso, muy bien ¿Ves como se iba sintiendo? Ya, muy bien Vamos Muy bien Muy bien Ahora solo vamos a respirar Ya, ahora sí Vamos a respirar Ya vamos con las manitos Ya vamos Vamos Muy bien Ahora vamos a hacer el otro Ya solo vamos a respirar así nomás Ya vamos Inhalamos Y Inhalamos por la nariz Y exhalamos por la boca Ya vamos Muy bien Cristian Gracias por tu ayuda Ya Esto ha sido Esto ha sido todo Estos han sido los ejercicios de masticación que hemos realizado Espero que les haya gustado Gracias Gracias